¡Me voy para Houston! ¡El cocoloco de Don José! ¡Porque el cocoloco está sabroso para bailar, sabroso para rumbear, sabroso para enamorar, sabroso para bailar! ¡Ahhh! ¡Cumbia de Don José! ¡Porque el cocoloco está sabroso para bailar, sabroso para rumbear, sabroso para enamorar, sabroso para bailar! ¡Ahhh! ¡Cumbia de Don José! ¡Muy bueno y rico para gozar! Mira mi negra linda, vámonos, porque en el cocoloco tú vas a ver, tocando en talla suave lo mejor, apúrate mi cielo y vámonos. Mira mi negra linda, vámonos, porque en el cocoloco tú vas a ver, tocando en talla suave lo mejor, apúrate mi cielo y vámonos. Música 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 ¡Vaya! ¡Don José! ¡Un poco! ¡Está loco! ¡Qué rico, papá! ¡Chabanosamente, ña! Mira, mi negra linda, vámonos Porque en el coco loco tú vas a ver Tocando en playa suave lo mejor Apúrate, mi cielo, y vámonos Mira, mi negra linda, vámonos Porque en el coco loco tú vas a ver Tocando en playa suave lo mejor Apúrate, mi cielo, y vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!